El lamentable hecho ocurrido en las horas de anoche en las instalaciones de Corpo ELEP, el llamado que hace el gobierno es a que las autoridades se apersonen y los grupos y equipos de investigación determinen cuáles fueron las razones por las cuales sucedió ese siniestro en estas instalaciones. También es un elemento que debe ser sacado de la diatriba política, no se deben hacer señalamientos ni siquiera por vía satélite como el que piensa ser el señor general que ha hecho su pronunciamiento, Mata Domínguez, sino que además la responsabilidad recae sobre el cuerpo de bomberos del estado Táchira de la ciudad de San Cristóbal y además sobre el CICPC, que deben armar una investigación seria y objetiva sobre estos hechos y este siniestro. Fuera de este tema también es necesario sacar el tema político o presumir que se trata de una situación política o de un atentado calificado, por ejemplo, de atentado terrorista. Debe las autoridades investigar y el gobierno que preside la gobernadora Lady Gómez respaldará toda iniciativa de investigación para que se logre llegar a la objetividad de estos hechos.